¡A la plaza! A la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz ¡A la plaza, a la plaza! A la plaza, a la plaza donde me siento feliz A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz